18 máquinas amarillas, 130 volquetas y 200 operarios han sido los encargados de remover los 50 mil metros cúbicos de material en estos 15 días de cierre de la autopista Medellín-Bogotá. La naturaleza tiene un comportamiento con la montaña que la sigue moviendo, la sigue desplazando y siguen aflorando unas rocas que son muy, pero muy grandes y que hay que volarlas, hay que reventarlas, hay que quebrarlas y ponerlas, depositarlas nuevamente sobre la vía. El radar instalado en la vía que de Medellín conduce al oriente antioqueño verifica los movimientos en masa de la montaña. Por su parte, el concesionario de BIMED es el responsable de la vía y serán los encargados de dar la orden de apertura. A pesar de las graves afectaciones que ha traído este hecho, es necesario preservar la vida humana. Lo más importante es asegurar que no vaya a haber una nueva tragedia donde cobre alguna vida de alguna persona, sea transeúnte o de los mismos trabajadores que hay en la zona. Entonces, se ha demorado más de lo que esperábamos, pero se está trabajando en condiciones de seguridad. Las labores de remoción de escombros continuarán en la autopista Medellín-Bogotá. Aún no se estiman las pérdidas millonarias, ni mucho menos cuándo se habilitará la vía nuevamente.